Hoy damos comienzo a lo que es ya la décima edición de los Juegos Escolares Profesor Kike Escalice. Bueno, te cuento, son ocho disciplinas como handball, que comienza hoy, futsal, volei, básquet, hockey y deportes individuales como el atletismo, tenis de mesa y ajedrez. Bueno, como podrás ver, un gran marco de chicos, muchas escuelas encriptas, más de 2.500 chicos que ya hemos pasado en lo que es la inscripción. Hay que tener en cuenta que los deportes individuales se inscriben el mismo día. Casi todas las escuelas representadas acá en este encuentro. Esto hace también del compromiso que tienen cada uno de los profes en cada una de las escuelas. Y bueno, también el trabajo en conjunto que realizamos, con supervisión de educación física, con las dos supervisoras, como son Silvia Sanz y Karina Casari, el trabajo en conjunto con las asociaciones de cada uno de los deportes que te nombraba, porque si no esto sería imposible. Y por supuesto la dirección de deportes, el municipio, que ya llevamos 10 años con este evento, que hace que sea a nivel escolar el más grande de la provincia seguro. Son más de 100 escuelas, como te nombraba. Hoy, por ejemplo, los balonmanos son 32 equipos de varones y 32 equipos de nenas que están participando. Lo mismo en los otros deportes. Entonces, hace que esta franja etaria, que es la de 12 y 13 años, que es una edad muy importante para lo que es la iniciación en el deporte, se produzca a veces, para bien, que cada vez que termina este evento, se produce el puente de la escuela al club. Entonces, es como que también sirve esto de captación de nuevos jugadores para los clubes que participan en las diferentes asociaciones. Y bueno, y esto tan importante como es, en el último grado, venir con su escuela, el sentido de pertenencia que eso implica, el de compartir con sus compañeros, con las demás escuelas, y bueno, y trabajar los valores como son la solidaridad, el compañerismo, responsabilidad, que se ve plasmado dentro de un campo de juego. Estos juegos son muy extensos por la cantidad de equipos y siempre buscamos que no sea tan competitivo y sin más participativo, duran aproximadamente un mes. Así que, por eso te decía, que no solo es en cantidad, sino también en extensión el evento más grande de la provincia. En el Polido casi toda la disciplina, menos el tenis de mesa y en el ajedrez, que son en los centros, como es UTN y San Antonio en tenis de mesa.